Buen día, en nombre de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, me complace presentar a la doctora Minerva Camacho Javier, psicoterapeuta, doctora en educación con maestría en psicoterapia gestal y maestría en programación neurolingüística, licenciada en relaciones comerciales, egresada de la División Académica de Ciencias Económicas Administrativas de esta universidad, donde además se desempeña como docente investigadora. La doctora Minerva Camacho es también diseñadora e instructora de programas formativos en el crecimiento humano, técnicas de aprendizaje y comunicación con aptitudes para fomentar habilidades académicas y actitudes sociales en el ámbito educativo profesional. Ha sido coordinadora general de Gente Evolucionando SC, diseña programas y es instructora para la formación y capacitación en el desarrollo y crecimiento humano, programación neurolingüística y enseñanza-aprendizaje por competencias. Desarrolla planes estratégicos y técnicas didácticas, planifica y dirige actividades para un programa equilibrado de instrucción, demostración y trabajo que aporta a los estudiantes y profesionales oportunidades para observar, preguntar e investigar. Se enfoca hacia la escucha activa y efectiva, maneja técnica de solución de conflictos, de unidades didácticas creativas, aprendizaje basado en investigación, desarrollo del pensamiento crítico, instructora de cursos avanzados, creación innovadora de unidades didácticas, manejo también de la web 2.0 y de estrategias de enseñanza-aprendizaje interactivas. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a la doctora Minerva Camacho Javier, a quien le agradecemos su participación con la conferencia virtual Síntomas de Baja Intensidad. Y antes también les queremos pedir, por favor, que apaguen sus micrófonos y sus audios para no interrumpir el evento, mientras la doctora está dictando su conferencia. Muchas gracias, bienvenida nuevamente, doctora, y adelante. Muchísimas gracias, Aida. Vamos a iniciar entonces con la presentación sin mayor preámbulo. ¡Aida! Vamos a iniciar con entender qué son los síntomas de la intensidad. ¡Aida! 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 Se dice que en las primeras décadas de este siglo XX, la Organización Mundial de la Salud acotó y definió a la depresión endógena o mayor como un síndrome orgánico, cuya sintomatología nuclear abarca alteraciones del pensamiento y de los impulsos, tristeza corporizada y trastorno de los ritmos vitales. Además de expresarse a través de distintos síntomas somáticos. Por otro lado, la biopsiquiatría le explica a través de mecanismos farmacológicos como la interacción de determinados neurotransmisores como la serotonina, noradrenalina, adrenalina, entre otros. En el desarrollo de múltiples trastornos mentales entre los que se encuentra la depresión. Aquí estamos viendo que existen dos formas de negar estos síntomas. Una por la parte de la mitad, y la otra desde la psiquiatría, que es tratada a través de fármacos, y es la que finalmente se busca que no sea tan utilizada. Siguiendo con la ONS, estos problemas de salud mental, pues representan el 8% del total de pérdida de años de calidad de vida. Similar a los países con economías desarrolladas. Las enfermedades de tipo neuropsiquiátrico ocupan el 12% del total de enfermedades. Es a finales del año del 2019 que la Organización Mundial de la Salud ya había previsto que en este año la depresión sería la tercera causa de morbilidad al lado de las enfermedades coronarias y los accidentes de tráfico. Mismos que han sido la primera causa de incapacidad. Imagínense con esta situación que estamos viviendo en este momento, pues estas cifras se dispararon porque efectivamente muchas personas no tienen el manejo de estar confinados dentro de un espacio por mucho tiempo. Y si se requiere para algunos salir para poderse desestresar de muchas situaciones, esto está aumentando cada vez más. Y bueno, obviamente los estados emocionales lo que hacen es aumentar cualquier situación física. Pues ya vimos que son manifestaciones psicosomáticas que luego agravan totalmente la salud. Vamos a ver. I had a black dog, his name is Depression. Whenever the black dog made an appearance, I felt empty and life just seemed to slow down. He could surprise me with a visit for no reason or occasion. The black dog made me look and feel older than my ears. When the rest of the world seemed to be enjoyable, I could only see it through the black dog. Activities that usually bore my pleasure suddenly ceased to. He liked to ruin my appetite. He chewed up my memory and my ability to concentrate. Doing anything or going anywhere with a black dog required superhuman strength. At social occasions, he'd sniff out what confidence I had and chase it away. My biggest fear was being found out. I worried that people would judge me. Because of the shame and stigma of the black dog, I was constantly worried that I'd be found out. So I invested vast amounts of energy into covering him up. Keeping up an emotional lie is exhausting. He would take my love and bury my own to the sin. He loved nothing more than to wake me up with highly repetitive and negative thinking. He also liked to remind me how exhausted I was going to be the next day. Having a black dog in your life isn't so much about feeling a bit down, sad or blue. At its worst, it's about being devoid of feeling altogether. As I got older, the black dog got bigger and he started hanging around all the time. I chased him off with whatever I thought might send him running. But more often than not, he'd come out on top. Going down became easier than getting up again. So I became rather good at self-medication, which never really helped. Eventually, I felt totally isolated from everything and everyone. The black dog had finally succeeded in hijacking my life. When you lose all joy in life, you can begin to question what the point of it is. Thankfully, this was the time that I sought professional help. This was my first step towards recovery and a major turning point in my life. I learned that it doesn't matter who you are. The black dog affects millions and millions of people. It is an equal opportunity mongrel. I also learned that there was no silver bullet or magic pill. Medication can help some and others might need a different approach altogether. I also learned that being emotionally genuine and authentic to those who are close to you can be an absolute game changer. Most importantly, I learned not to be afraid of that dog and I taught him a few new tricks of my own. The more tired and stressed you are, the louder he barks. So it's important to learn how to quiet your mind. It's been clinically proven that regular exercise can be as effective for treating mild to moderate depression as antidepressants. So go for a walk or a run and leave them up behind. Keep a mood journal. Getting your thoughts on paper can be cathartic and often insightful. Also keep track of the things that you have to be grateful for. The most important thing to remember is that no matter how bad it gets, if you take the right steps, talk to the right people, black dog days can and will pass. I wouldn't say that I'm grateful for the black dog, but he's been an incredible teacher. He forced me to re-evaluate and simplify my life. I learned that rather than running away from my problems, it's better to embrace them. The black dog may always be a part of my life, but he'll never be the beast that he was. We have an understanding. I've learned through knowledge, patience, discipline and humor, the worst black dog can be made to heal. If you're in difficulty, never be afraid to ask for help. There is absolutely no shame in doing so. The only shame is missing out on life. The only shame is missing out on life. Gracias. Algunos otros autores explican que el miedo y la ansiedad, que es la, incluyendo la tristeza patológica que acompaña a la depresión o melancolía como es históricamente conocida la depresión, señalada como enfermedad mental, al ser manifestaciones emocionales se desarrolla a lo largo de la interacción de tres influencias principalmente. La genética y entendiendo esto como la herencia que tenemos de nuestros ancestros, la evolutiva, esta parte se entiende como ese caminar histórico que tenemos como sociedad y que también culturalmente vamos generando cierto tipo de aprehensiones en la vida. Y la del aprendizaje que está imputada pues al propio proceso de aprendizaje que uno tiene y cómo en ese proceso uno aprende, con qué nivel de exigencia nosotros tomamos las cosas para poder aprender algo. Estos factores estresantes externos o internos, porque estamos viendo que son desde ambos entornos, contribuyen a la aparición de episodios de ansiedad, miedo, depresión, etc. Aquí indicamos que la mujer es la que padece más frecuentemente de este tipo de sintomatologías, mucho más que el hombre, aunque en la actualidad hemos visto como también el hombre ya tiene mucho estas manifestaciones indistintamente de que sea en la mujer que exista todavía más esta frecuencia. Bueno, aquí les quise poner este paréntesis porque lo que hace Paul Eichmann es identificar cómo nosotros manifestamos nuestros estados emocionales en nuestra gestualidad y corporalidad. Por ahí debieron de haber leído sobre él, que él fue el que identificó las seis emociones básicas que nosotros mostramos. Entonces dice por ahí que la tristeza, que es una clase de dolor emocional o estado afectivo provocado por un decaimiento espiritual, se expresa a menudo mediante el llanto, el tener un rostro de abatimiento, la falta de apetito, la lacitud, etc. A menudo dicen los sentimientos tristes cuando nuestras expectativas no se ven cumplidas o cuando las circunstancias de la vida son más dolorosas que alegres. Entonces, esta información que abona a entender cada vez más cómo identificar en la corporalidad de las personas, en sus gestos, estos síntomas ha sido importantísimo para poder decir que la persona probablemente tenga o esté ya dentro de un estado depresivo. Entonces, ¿cómo vamos a distinguir tanto la ansiedad de la depresión? Que finalmente ambas se vuelven ya una patología también. Dice, ante un mismo episodio una persona puede reaccionar desarrollando ansiedad o depresión. En el fondo, ambas patologías son formas de adaptarse al entorno. Eso es importante entenderlo. Es decir, ¿es necesario manifestar, sentir la ansiedad? Sí, es necesario porque es la que nos dispara estos estados de alerta para saber que hay que actuar ante una situación externa que nos está provocando, pues esto, movernos. No, sin embargo, cuando ya se mantiene, y esto lo estamos viendo o lo vamos a ver todavía otra vez reafirmando más adelante, ya se vuelve algo que pues ya no es lo adecuado como una sintomatología que debe ser este tomado natural. Entonces, vamos a ver cuáles son las, aquí tenemos siete puntos que diferencian la ansiedad de la depresión. La forma de interpretarlo, es decir, que la persona cuando está viviendo una situación en la ansiedad va a saber que hay una situación de alerta, pero si estás en depresión, el estado bajo de energía lo que va a provocar es que tú te llenes de pensamientos negativos para asumir ninguna acción a tomar en cuenta, ¿no? El otro punto que las diferencia es el miedo o la tristeza. El miedo finalmente te lo genera un estado de ansiedad, pero si estás deprimido, la gran mayoría de las cosas, en el fondo lo que tú vas a sentir es un sentimiento de tristeza. Entonces, eso está diferenciando a si yo estoy en un estado de ansiedad o estoy en un estado de depresión. Por ejemplo, ahorita en esta situación hay un temor natural, o sea, el miedo es natural sentirlo ante algo desconocido como es este virus, donde no sabemos exactamente en qué momento, en qué lugar, o sea, cuándo, cómo, dónde, no tenemos la claridad y hay un miedo natural. Pero si nosotros estamos inmersos en una situación donde no tenemos estos síntomas anteriores que ya dijimos como inapetencia, todo el tiempo, la mayor parte del tiempo tengo sueño, etcétera, estamos diciendo que lo que impera es una tristeza profunda que nos lleva a un estado depresivo, incluyendo los pensamientos catastróficos, ¿no? El tercer punto es un cuadro clínico. Cuando tú llegas a pedir consulta, el doctor tiene que diferenciar estas sintomatologías para saber en qué momento tú te encuentras para poder darte la medicación o las orientaciones adecuadas para que tú puedas sobrellevar esta situación. Entonces, el cuadro clínico, volvemos a repetir, de un estado ansioso involucra sintomatologías como palpitaciones fuertes, dolores de cabeza, es decir, cosas que te generan en el momento estar nervioso para actuar y entonces quizás algún paliativo muy sencillo pueda ayudarte. Pero si ya mantienes un estado que no nada más es el cuadro físico, sino hay una situación permanente de sentirte mal, entonces estamos hablando que tiene que haber una combinación de tratamientos que te ayuden a poder salir de ese cuadro. El futuro presente, la ansiedad, es un estado que vivimos, pero que a futuro podemos modificar con pensamientos distintos ese estado. Y la depresión, para la persona que está en depresión, no hay un futuro, así de simple. No hay futuro, está viviendo el día al día y para él o ella el futuro no existe. Simplemente no visionan una forma distinta de vivir su vida en un futuro. Entonces, estamos hablando de un estado depresivo. Variaciones en un mismo día, esto indica que en un estado de ansiedad yo puedo amanecer alterado, ya sea por un sueño, por dormir mal, etc. Y durante el día, ese estado se va quitando. No así, perdón, y se puede presentar también a lo mejor al final de la noche, pero eso es muy raro. Sin embargo, en la depresión no existe tantas variaciones. El estado emocional es extremo todo el tiempo y es una parte importante también de identificar. Una sexta diferencia es la capacidad de disfrute. En un estado ansioso, de alguna u otra manera, sí existe un disfrute de las cosas, porque los estados, vuelvo a repetir, que tiene mucho que ver con el punto anterior, varían, ya que se van minimizando, quitando durante el tiempo en que avanza el día. Pero el estado depresivo no te deja disfrutar absolutamente nada. Entonces, eso también es importante identificarlo, pues alguien te puede contar un chiste para sacarte de tu estado, pero tú no tienes, no sientes, mejor dicho, ninguna sensación que te quite de tu estado y sigues manteniéndote igual. Y por último, factores psicológicos o externos. La depresión por lo regular está llena de muchos pensamientos catastróficos. Todo el tiempo, o la mayor parte del tiempo, estamos generándonos creencias, ideas de que todo es malo, de que nada va a salir bien, que las personas son malas, etcétera, etcétera. En cambio, la ansiedad por lo regular se diferencia de que son factores externos los que nos provocan este tipo de situaciones. Sintetizando todo lo que se dijo anteriormente, aquí se los estoy haciendo mucho más visual y estamos viendo entonces que el estrés es causado por la presencia de un factor, pues obviamente lo vemos, externo, en este caso una abeja, y la ansiedad, pues es ese estrés que continúa después de que el factor estresante ha desaparecido. Es decir, de pronto, a lo mejor es donde entran estas fobias a algo, que bueno, se vuelve otra patología, pero que es disparada por un estado de ansiedad. Un estado de ansiedad que se mantiene pensando que las abejas siempre son peligrosas y cada vez que yo esté cerca, a lo mejor, de cualquier insecto, me va a provocar la misma sensación. Esta permanencia de esta ansiedad lleva mucho, muy rápido a la depresión. Entonces, esta es la otra parte de entender que la ansiedad es algo normal, algo ínseco al ser humano, pero que cuando permanece en el tiempo, esto te puede llevar a estados rápidamente de depresión. Entonces, ante situaciones no controlables, como lo es la fuerza de la naturaleza, que es lo que nos está pasando ahora, todos podemos sentir miedo. El problema se presenta cuando las emociones son muy intensas y no las dejamos fluir para resolver, para resolver obviamente de la mejor manera, ¿no? Entonces, cualquier conflicto que se nos presente, pues nos está provocando estados alterados. La depresión es la principal causa mundial de discapacidad. En los casos más graves, la depresión puede llevar al suicidio. En situaciones de emergencia humanitaria, una de cada cinco personas sufre depresión y ansiedad. La depresión y la ansiedad cuestan a la economía mundial un billón de dólares al año. Por término medio, solo el 3% del presupuesto sanitario de los gobiernos se destina a la salud mental. La depresión se puede prevenir y tratar con un costo relativamente bajo. El tratamiento suele consistir en terapia de conversación o medicación antidepresiva, o ambos métodos. La depresión se puede prevenir y tratar con un costo relativamente bajo. No se vicie, lo sonrita. Entonces, ¿por qué es importante la salud mental? ¿Cómo enfrentar la ansiedad y la depresión cuando se presentan? La importancia del cuidado mental estriba en ayudar a equilibrar el proceso bioquímico y cognitivo que ocurre en nuestro cuerpo, ¿para qué? Para responder ante amenazas del entorno, optimizar la absorción de los nutrientes en los alimentos, fortalecer el sistema inmunológico, saberse adaptar ante situaciones inesperadas, entre otras. Entonces, hablábamos de que sentir, sentir ansiedad es un estado natural en el ser humano, pero mantenerla en el tiempo lleva a la depresión y es ahí donde causa problemas. Otro autor dice que la prevención, así como la mitigación, y fíjense, estamos hablando de, en el 2019, que este, Rodas escribe sobre esto, que la mitigación son importantes en un probable desastre, pero cuando esto ocurre, es necesario contar con todo un sistema de apoyo donde la salud mental es uno de los más importantes. Entonces, regresando al problema que tenemos, lo que haga también el gobierno para poder apoyar en todos los aspectos a la sociedad es importantísimo, mucho más en el estado en el que nos encontramos, y la salud mental viene a ser prioritaria para evitar enfermarnos más rápidamente. Identificar estados ansiosos y actuar ante estos, previene llegar a padecer depresión. Así que la sobrevivencia humana también depende de entender esto. Vamos a ver el siguiente. Living with a Black. Perdón, déjame regresar. Me di un clic más. Living with a Black Dog, a guide for partners, carers and sufferers. What not to say or do. You may well be right when you say, it's all in your head, but don't say it. Leave that up to the professionals. Díganme, por favor, te lo voy a pasar preparado, porque este video está en la web y por aquí parece que no se está viendo. No. 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 Gracias. Living with a Black Dog. A guide for partners, carers and sufferers. What not to say or do. You may well be right when you say, it's all in your head, but don't say it. Leave that up to the professionals. Be a man. This certainly doesn't help, especially if they are one already. Depression is an illness, not a sign of weakness. Don't be an armchair general who gives unfounded advice and orders. Being thoughtful and kind will never go amiss, but don't try and jolly them along. It can often make them feel worse. Don't point out that there are people in this world far worse off than them. It just adds to their feelings of guilt and hopelessness. Good things to say and do. Be sensitive about how you approach the subject. A lot of people aren't used to talking about their mental health or lack of it. Crossing that line simply means you care. Try not talking. Instead, grow your ears and open your heart. Really being there for someone without opinion or judgment is one of the best gifts you can ever give. Encourage them to seek a professional opinion. An offer to help find a good doctor, make an appointment and even going with them can be hugely beneficial. Encourage any form of regular exercise. Fitness robs the dog of its power. Help them develop a strategy to simplify their life, both at home and at work. Stress is one of the biggest drivers of depression. Less stress means less dog. Make them a ditch the dog box. Encourage them to fill it with favourite photographs, letters or anything that reminds them of what's good in their life. Include a dog journal. Here they can plot how they're feeling, acknowledge progress, record the things they're grateful for and set doable goals. Embracing the black dog. Agree to a course of action to get rid of the black dog. An ignored dog can become a big problem. Learn about the condition together. Knowledge is power and validation is a great healer. A united front is crucial in getting the black dog to move on. As a caregiver, compassion, empathy and understanding are vital. But recognise that you alone don't have the power to rescue your loved one. Professional help is often what's needed. Finding the right doctor can make all the difference to a healthy recovery. If they're going to tell someone their problems, it should be someone they respect and feel comfortable with. Don't be afraid to go for an initial assessment and don't feel committed to continue if it doesn't feel right. If it's suggested you take antidepressants, do your research, know the facts and ask your doctor plenty of questions. A big obstacle for seeking professional help is the cost. Help them realise that the cost of not getting the right help can be considerably higher. It can cost marriages, friendships, jobs and even life itself. Some simple rules of engagement and agreement. Agree that there is a black dog in your midst and things may have to change temporarily. Agree that no one can help them until they fully commit to helping themselves. Agree to be gentle and respectful with one another during this time. Agree to check in with each other on a regular basis. Agree to communicate honestly and openly. Agree to the course of action set by their doctor and to review progress regularly. Self-preservation for the caregiver. It can be difficult not to take anger, criticism, negativity and apathy personally. It's important not to buy into it. Accept that it's the depression barking, not the person you care for. Being overexposed to someone else's black dog can begin to rub off. Misery loves company, so try not to get sucked into the vortex. It's really important to recognise and honour your own needs, limitations and boundaries. Difficult situations are better dealt with when you are calm and in the moment. Yoga, meditation and mindfulness are great tools for achieving calmness and control. Join a support group. There's nothing like being in a room full of people who understand and share your story. It's important to get out and do your own thing and be with friends. Friends may not be able to solve your problems, but they can offer incredible support, comfort, wisdom and laughter. A black dog in any relationship can be confronting, frightening and frustrating. But navigated together, the bond can become deeper, richer and better for it. And finally, the most important aspect of this journey is to constantly remind each other, it will pass, it will pass, it will pass. If you have a black dog in your life, get help, be helped and always hold on to hope. Well, in this video, which is very understandable, I hope you have understood, in all ways, if you realize, is a continuation of how we can understand this black dog, black dog, that is the metaphorical part that is used to assign to depression, and that the Organizations Mundial of the Health… … 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 Maestra, no se escuchó lo último que dijo porque… … 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 Entonces, digamos, respeto por la conferencista, mantengamos nuestro micrófono apagado, por favor. Sí, el video, vuelvo a repetir, lo que muestra es entender realmente a la persona que tiene depresión. Se requiere de un gran acompañamiento. También el que acompaña tiene que tener cuidados porque la depresión puede ser también adoptada por la otra persona dependiendo de la capacidad que tenga para poder manejar situaciones emocionales, ella misma, consigo misma. Y dentro de todo ese caminar, lo importante es que quien tiene depresión se le vaya mostrando otros caminos que puede tomar. En algún momento las personas depresivas pueden llegar a ser violentas y la persona o las personas que están alrededor de ella no deben de engancharse dentro de esa violencia, sino buscar formas de poder ayudar. Puedes acudir a diferentes tipos de personas que pueden ayudarte desde un psiquiatra hasta un doctor general, un psicólogo o en este caso grupos de ayuda. No se dice que con amistades hables la mayor parte de las veces porque a veces las amistades no tienen el conocimiento profundo de cómo ubicar ciertas expresiones que muestran los depresivos y lo que podemos hacer es perjudicar más que ayudar. Por eso es importante que se conozca muy bien en qué consiste la depresión y cómo se puede ayudar a la persona ya cuando se tiene ese conocimiento. Por otro lado, por ahí se muestra y hablaba yo desde el inicio de que la depresión puede ser manejada de manera noble, sin dañar al cuerpo, sin utilizar píldoras. Hay muchas personas que van con el psiquiatra y les recetan pastillas. El problema cuál es nuestro organismo, cada organismo es distinto y cada organismo cuando tú le das a probar algo externo, pues el primer impulso que existe orgánicamente es rechazar eso. Entonces, no a todas las personas les caen bien las pastillas, al contrario, las hunde más, las mantiene en un estado de soporte y por eso es importante que tú, pues, preguntes ampliamente todo lo que te conviene para poder tomar una decisión si consideras que estás en un estado depresivo. Entonces, por aquí les pongo ya algunas de las principales acciones que podemos llevar a cabo sin ayuda de un especialista en este momento para ayudarnos ante esta situación que estamos pasando. Entonces, un primer punto identifica cuando te aparecen pensamientos catastróficos o negativos y busca, pues, efectivamente, a lo mejor sí expresarlos, ya sea escribiéndolos, llevando a un diario, para que los pongas a un diario para que los pongas afuera de ti y puedas darte cuenta si esos pensamientos que tú tienes constantemente pueden ser reales o son realmente fantasiosos, ¿no? Lleva a cabo ejercicios de relajación mediante la respiración y por ahí, bueno, si no conozco ninguno, hay muchos tutoriales que te pueden guiar, pero si conozco algunos o conozco a personas, puedes crear una red donde a través de este espacio virtual puedan compartir este tipo de actividades. Por otro lado, te puedes ayudar a ti mismo, a tu familia y a cualquier persona que tú creas que es conveniente apoyar, escuchándolos, pidiendo que te escuchen cuando lo necesiten o necesites. Fíjense bien qué hago, este, quiero hacer énfasis, perdón, aunque no lo puse aquí en grande, pero estamos hablando de escuchar, no de dar sugerencias, no de dar opiniones, no de, no, escuchar, y en esa escucha lo que sí tú puedes compartir es desde tu propia experiencia alguna situación que hayas tenido similar con lo que está pasando la persona que te está contando cómo se siente. Pero no es dar sugerencias, no es, ¿por qué? Porque cada persona es distinta y muchas veces las personas hablando de que si estamos en estado depresivo, se puede tomar a mal y entonces asumir dos situaciones, sentirme como víctima y si algo no sale como tú me dijiste, pues tengo la oportunidad de decir que tú fuiste el culpable porque fuiste el que me indicaste que yo hiciera esto. Y entonces no asumimos nuestra propia responsabilidad. Y bueno, la otra es que las personas pues simplemente entren en reactivo y no quieran escuchar tus opiniones. Por otro lado, el otro punto es, hay que tomarse un descanso, y el descanso real debe de ser, y esto lo expreso así porque también en lo particular a mí me pasa, me cuesta trabajo encontrar u organizarme para tener un espacio donde yo pueda leer tranquilamente, sin interrupciones o disfrutando totalmente la lectura el tiempo que yo requiera. Pero bueno, hay que hacerlo, hay que descansar de esa manera y por ahí pongo, ya sea que yo elija programas o películas, principalmente que nos hagan reír. No meternos en más drama. Si tú no tienes un estado depresivo, no hay problema. Puedes ver películas de drama, de acción, de lo que quieras. Pero si estamos en un estado depresivo, lo que menos debemos de hacer es aumentar el estado depresivo con cosas dramáticas o de muchísima tristeza, ¿no? Incluyendo cuestiones de guerra o de violencia. Otro punto es generar un espacio de convivencia con la familia, ya sea jugando, teniendo pláticas sobre temas interesantes, donde puedan todos discutir, sin necesidad de tocar cuestiones emocionales o sensibles, que nos metan en estados de tristeza profunda, ¿no? Por ahí el otro punto es formar una red con tus amistades y decidan que el grupo solo sea para desconectarse y esto también implica no hablar de problemas, porque si no es como seguir rumiando el mismo problema o los problemas en todas las cosas que hacemos. Entonces, volvemos a lo mismo, hay que desconectarse tratando de evitar hablar de situaciones sensibles. Y por último, para darnos seguridad a nosotros, seguridad para no meternos en estados ansiosos, tener a la mano y a la vista los teléfonos de emergencia por cualquier situación. Y por aquí les dejo muy rápido ya esta presentación, yo la dejo aquí con ustedes. Y bueno, pueden entrar a ver todas las infografías que hay, para que puedan ustedes observar también de manera muy rápida, muy concreta, todas las acciones que tú puedes hacer ante esta situación de pandemia que estamos. Entonces, por ahí hay muchas fotografías que nos dan muchísima información, si se dan cuenta, digo, aparte de las que les muestro aquí, hay muchísimas más. Y bueno, hasta aquí. Y bueno, aquí están finalmente las referencias consultadas y donde tú también puedes entrar a consultar. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias, doctora, por tan buen tema, una excelente conferencia, aparte muy ad hoc a la época que estamos viviendo de confinamiento y de muchísima utilidad. Agradecemos y por favor le pedimos a los asistentes que si tienen alguna pregunta que realizar, es momento de hacerla, la pueden escribir en el chat o también pueden activar sus audios. También les queremos avisar que en el chat colocamos un link para que registren, por favor, su asistencia. Es importante que registren su asistencia. Y bueno, el video del evento posteriormente va a quedar también en un canal de YouTube que tenemos para el aula virtual y se lo compartiremos, doctora, más adelante usted. Por favor, adelante. Sí, gracias. Si tienen alguna pregunta, estamos al escucha, ya sea en el chat, yo las puedo leer o activando sus audios. Aquí estoy, ¿eh? Cualquier pregunta que tengan para profundizar o quieran comentar algo, con gusto aquí estoy para poderles apoyar en lo que me quieran preguntar. Gracias. La doctora Rosa María Martínez en el chat está escribiendo un agradecimiento a usted por tan buena aportación. Muy útiles todos sus consejos. Gracias. Mine, aquí estoy. Hola, Rosa. ¿Está contestado? Hola, buenos días. Muy agradecida, Mine, porque nunca sabe uno exactamente cuándo necesita un consejo. Yo, probablemente, siempre pensamos que estamos bien. Sin embargo, viendo el video del perro negro y cómo dejar al perro negro, cómo abandonar al perro negro, me parece muy enriquecedor. Todo lo que tú comentaste, los consejos al final son excelentes. Y, lo aceptemos o no, todos en algún momento necesitamos seguir esos consejos, esos pasos que tú bien concentras al final. Y muy agradecida, Mine. Gracias. De nada, Rosita. Al contrario, creo que son temas importantes. Y, efectivamente, quizás si no hubiera pasado esta situación, de todos modos son cuestiones que vivimos efectivamente, como tú lo acabas de mencionar, cualquier persona tiene esta sintomatología. Y, desgraciadamente, la depresión por mucho tiempo pasó como algo no importante. Históricamente, yo hablaba al inicio, se le llamaba melancolía. Y Freud, por ahí, lo manejó mucho en su trabajo que hizo. Y, algunos lo confundieron con histeria. Y, bueno, finalmente, la depresión tiene ciertas características muy puntuales que tienen que ver efectivamente con que deriva de estados que naturalmente sentimos, como es la ansiedad, pero que si se mantienen con el tiempo, nos llevan a la depresión. Y el problema es que son tan imperceptibles que no nos damos cuenta que estamos entrando o ya tenemos una depresión cíclica. Y esas son cosas que tenemos que saber porque minimizan nuestra salud. Y entonces, lo que pareciera un dolor de cabeza esporádico, de pronto se vuelve un patrón como cualquier otro tipo de dolor físico que sentimos. Y eso muchas de las veces tiene que ver con esta cuestión de la depresión, ¿no? Así es. Así es. Yo creo que a algunos nos ha pasado un poquito, ¿no? En todos esos días que llevamos de confinamiento. Por favor, ¿alguien más que quiera hacerle alguna pregunta a la doctora? ¿Algún comentario sobre la conferencia que nos acaba de dictar? Aquí en el chat, el profesor Pedro Valencia. Buen día. Como familia, ¿cómo me doy cuenta de que alguien tiene depresión a primera instancia? Bueno, en las primeras, si se dan cuenta, la gran mayoría de la presentación, a lo largo de toda la presentación, fue repetitivo muchas de las sintomatologías. Cuando una persona está en depresión, dijimos que hay diferencias, principalmente en los siete puntos donde marcamos la diferencia entre sentir estado de ansiedad o ya estar en una profunda tristeza. La característica es físicamente que la persona duerma mucho, sus gestos por lo regular cueste mucho trabajo que sonría, los ojos tienen un brillo muy especial, donde pues cuando se está en depresión no se ve ningún brillo. La persona constantemente está hablando de manera reactiva, no escucha, no acepta y sus pensamientos no los muestra muchas veces. Solamente se sabe que la persona piensa de manera catastrófica. Entonces, lo que hay que lograr es que la persona exprese esos pensamientos para poder nosotros tener otra medida para saber si la persona está en depresión. Sí, bueno, la mitad y lo pica. Me lo dejan otra vez. Y, ¿qué otra situación? Es que, bueno, durante todo el día se mantiene con esta sintomatología o energía baja que también quita el hambre y las ganas de poder convivir con la familia, ¿no? En este caso que estamos todos en casa, no quieren convivir, no quieren saber nada y entonces lo que hay que tener es muchísima paciencia. Quizás la persona va a llegar un momento en que puede empezar a hablar, pero sí es tratar a la persona con cuidado, con atención, no entrar en gritos, no entrar en el mismo estado porque lo que hacemos es bloquear para que la persona se pueda abrir. Y entonces nosotros también tendremos que investigar por separado qué es la depresión para entenderlo. Por eso les digo, ahí les dejo la presentación. Ahí están los vídeos. Todos están también en la página de la OMS, pero bueno, o en YouTube, que también aparece, y están los links. Es importante educarnos un poquito más ante esto, no solo para reconocer a la otra persona, sino empezando por uno mismo, ¿no? Claro, por supuesto. Y sobre todo el papel que tenemos nosotros como familiar en darnos cuenta y detectar a tiempo ese tipo de comportamiento, ¿no? Para evitar alguna situación posterior que pueda complicarse. Muchas gracias por su respuesta. Quedó muy claro, contése el maestro Pedro Valencia. ¿Alguien más que quisiera hacer alguna pregunta o comentario, por favor, aprovechemos a la doctora y este espacio es un tema bastante importante y muy necesario en estos tiempos. y seguramente si no nos ha pasado a algunos de nosotros sí a personas cercanas, sobre todo en esta situación de incertidumbre que estamos viviendo, donde las cuestiones que tienen que ver con estrés siempre se incrementan, ¿no? Entonces, ¿alguien más que quiera hacer alguna pregunta, comentario? Sí, parece que Alejandra, queridísima alumna, está preguntando por ahí algo. Ya estoy viendo en el chat, ¿no? Si el cumplimiento que se vive ahora es una ventaja o desventaja. Mira, para muchos de nosotros, por lo menos sí pareciera que está siendo una ventaja y eso, vuelvo a repetir, depende cómo cada quien lo esté viviendo, ¿no? es la interpretación que cada uno le tiene que dar desde cómo aprende a desenvolverse en los entornos en los que se encuentra. Para muchas personas, yo creo que sí es una oportunidad grandísima. Primero, para entenderse uno mismo, aprovechar a entender cómo optimiza su tiempo, sus actividades, que puede lograr estando en este confinamiento a solas como uno, no nada más con la familia, o sea, es importante que la comunicación, porque aquí la oportunidad también tiene que ver principalmente con la comunicación, cómo yo estoy mostrándome con la familia que es muchas de las veces a las que más le falto el respeto y empezar a hacer cambios en esas formas de interacción dentro de la familia, ¿no? Y con uno mismo, obviamente. La desventaja, la única desventaja que yo vería de esta situación, pues tiene que ver principalmente con no disfrutar la naturaleza, ¿no? Porque finalmente las cosas básicas uno las puede, ya nos dimos cuenta, adquirir a la distancia, minimizar la cantidad de, pues de químicos y de otro tipo de, de elementos que contaminan el ambiente y el entorno, ¿no? Y empezar a respetar un poquito más la naturaleza desde este confinamiento y también empezar a disfrutar más el día que nosotros podamos salir nuevamente sin tener tanto miedo o peligro ante esta situación. Entonces, más que desventajas, yo veo oportunidad para un reencuentro común y con la familia y un reencuentro total con, con empezar a entender el sentido de mi existencia en este mundo y poder empezar a hacer un cambio. ya repito, mental primero con respecto a mí y a mi relación con mi familia y posteriormente un cambio total a cómo voy ahora a interactuar con mi entorno. Entonces, así yo lo veo como, como una oportunidad muy grande más que una desventaja. Gracias. Tenemos otra pregunta en el chat. ¿Cómo considera que podría ayudar a una persona en depresión que no quiere ayuda? ¿Cuál sería la forma para poder acercarme o bueno, cuál considera usted que sería la correcta? Bueno, en el último video vimos que acercarnos a una persona que está en depresión requiere de muchísimas estrategias y una estrategia la extrema a la que siempre acudimos pues es ir directamente y preguntar a la persona que tienes. Sin embargo, acercarnos de esa manera puede ser que solamente recibamos una respuesta evasiva como es nada y de ahí no pase y si nosotros realmente nos interesa la persona o vive con nosotros si es algún familiar tenemos que buscar muchas otras maneras desde entablar acciones distintas y a lo mejor ilógicas como vestirme de una manera diferente para llamarle la atención hablarle de un tema que no tenga nada que ver absolutamente con lo que yo observo probablemente cocinando algo rico y compartiéndolo en la mesa y tomar un momento especial donde sin necesidad que la otra persona hable tú empieces a hablar desde cuando tú te has sentido mal y a platicar tu experiencia probablemente empiece la otra persona a soltarse las situaciones que a veces en familia el reto más grande que tenemos es la familia y por qué la familia porque repito de la familia hemos abusado también siendo irrespetuosos no tomándonos en serio de que podemos ser un apoyo entre nosotros y cambiar esos patrones a veces cuesta trabajo por eso siempre es importante empezar con uno mismo qué patrón tengo que cambiar a la hora de comunicarme para que yo pueda empezar a abrir y llegar a un diálogo en la comunicación y no cerrar entonces tenemos que probar tonos distintos formas distintas acercarnos y entender que la persona que está en depresión realmente está enferma la depresión es una enfermedad no es algo pasajero y como toda enfermedad hay que tratarla la situación es que la depresión a diferencia de otras enfermedades físicas no se quita con una pastilla la depresión se va minimizando con el trato que encuentra la persona con el entorno y si el entorno todo el tiempo está lleno de gritos de evasiones de sentirse rechazado pues obviamente la depresión va a continuar no sé si me estoy explicando entonces si hay que probar muchas formas ahí nos dimos dimos cuenta en el video puedes consultar en internet estar con la persona que tiene la depresión mostrar entre las dos investigar sobre el mismo tema y ayudarse hacer varias cosas que puedan sacar a la persona primero del estado para que puedas entrar a hablar con la persona primero tengo que sacar momentáneamente del estado para poder hacer un huequito y empezar a hablar así que pues es una gran oportunidad para empezar a practicar muchas formas distintas ¿no? Sí, gracias parece que le quedó claro está contestando por acá hay otra pregunta que hacen en el chat dice una persona que ya tiene una dependencia de los medicamentos antidepresivos ¿cómo podría ayudarla? y si sería igual que a una persona que va iniciando definitivamente no una persona que ya está tratada con medicamentos pues vuelve adicta al medicamento se vuelve codependiente aquí tendría que haber varias acciones que tienen que ser manejadas por un especialista por un profesional para ir disminuyendo la cantidad de medicación que se le haya recetado y sustituyendo por acciones conducidas que le permitan empezar a generar otro tipo de hábitos en sus comportamientos entonces si es un trabajo todavía más profundo es de mucho tiempo de mucha constancia y de todo un trabajo sistémico es decir sistémico implica que tiene que involucrarse toda la familia porque efectivamente la responsabilidad recae en todos entonces si nosotros no generamos una contención la persona puede volver a caer y caer mucho más fuerte entonces es ir quitando poco a poco la medicación y sustituyéndolo con técnicas que tengan que ser revisadas y gestionadas por un especialista ¿no? claro hay otro comentario hola maestra solo me gustaría hacer comentar en esta conferencia dice que le pareció muy importante ya que no sabía la diferencia entre depresión y ansiedad porque muchos podríamos estar pasando por esto sin saberlo y con esta conferencia tendremos el conocimiento de estos dos padecimientos sí y quiero comentarle a mis queridos alumnos que cuando yo entro con ellos y les pregunto cómo están finalmente para mí la carga de la atrás de cómo están tiene que ver con poder entenderlos a ellos qué es lo que están pasando entonces estas preguntas que hago de estás bien no tienes ningún problema atrás es porque yo sé que cuando ellos actúan de una manera no adecuada dentro del aula o en estos espacios virtuales que a veces responden de manera tampoco adecuada tiene que ver con que muchas veces sin que ellos también se den cuenta están pasando por situaciones que no saben cómo manejarlas y si no llegar así a ser así de alguna forma tendrían que darse cuenta que las respuestas que dan a la hora de comunicarse con los demás no es la más adecuada y tiene que ver con estos estados emocionales que ellos están manifestando a través de la forma en que ellos expresan lo que están en ese momento ya sea preguntándose preguntándoles o que tengan que comentar entonces esas preguntas que siempre hago cuando llego al salón les pregunto buenos días ¿cómo están? tiene que ver con cómo están emocionalmente para saber si van a estar en ese momento ad hoc de su trabajo que requiere de mucha atención para el aprendizaje ¿no? Claro y es buena la aclaración porque muchas veces preguntan ¿cómo están? y en automático contestamos bien ¿verdad? pero no entendemos el significado de lo que nos están preguntando más bien lo que estamos respondiendo también otro alumno bueno le agradece la conferencia y pregunta que ¿cómo puede ayudar? supongo que dice porque dice arreglar pero supongo que quiere decir ayudar ¿cómo puede ayudar a una persona el sentirse triste? si ya ha intentado todo lo que lo que le dicen como el mantenerse ocupado tener terapias si aún así estando ocupado se siente vacío Híjole Jorge mira este yo te entiendo porque en mi vida por ejemplo yo he pasado por tres momentos existenciales muy fuertes cuando hablamos de esta cuestión existencial definitivamente hablamos de una situación donde ya caímos en depresión se siente un vacío efectivamente y sentir un vacío a ver cómo lo explico con palabras es cuestionar para qué finalmente está uno aquí en esta vida el que no sientes que no no hay para dónde ir no hay hacia a dónde mirar no hay respuesta ante una opresión que sientes en el corazón porque físicamente se siente esa opresión en el pecho es muy fuerte es el vacío y es es terrible no ahora cómo ayudarse en la parte primero de reconocer así como el alcohólico no como el alcohólicos anónimos llegamos y decimos reconozco que estoy en este estado lo reconozco lo tengo que expresar en voz alta y expresárselo a la familia para que empiece un proceso no se quita de la noche a la mañana y estamos todo el tiempo en un estado semipermanente de cuando ya ya caes en ciclos depresivos constantemente de caer en cualquier momento entonces lo primero es hacer conciencia y hacer conciencia implica aceptar también que estás en ese estado y hacer conciencia que solamente tú eres el único que puedes decidir querer salir de ese estado porque la vida a la vida hay que entenderla como una vida compleja vivimos en una vida compleja y es compleja porque todos los humanos somos complejos por lo tanto desde ahí tenemos que partir y obligarte yo aquí si utilizo mucho esta palabra aunque algunos no estén de acuerdo conmigo pero al cuerpo aunque tu mente porque la mente los pensamientos son energía y los pensamientos si yo digo no me paro o me voy a morir estoy automáticamente mandando una orden a todas las neuronas que hay en todo mi cuerpo y el cuerpo literal se muere entonces yo tengo que entender esto si entiendo que mis pensamientos tienen fuerza para ejecutar también tengo entonces que entender que esa ejecución yo la puedo quitar cuando decreto cosas positivas por lo tanto tienes que trabajar mucho con tus pensamientos Jorge y trabajar implica que te comprometas contigo mismo porque la vida tu vida depende nada más de ti una cosa es tener esta contención familiar pero no vamos a depender en nuestra vida de todo lo externo tenemos que aprender a depender de nosotros de nuestra propia capacidad para poder repuntar en esta vida entonces hay un caminar muy fuerte y este es un trabajo de todos los días no es de un solo día es de todos los días espero se comprenda este mensaje porque finalmente aunque si la familia se prepare el trabajo más fuerte es de uno mismo por supuesto muchísimas gracias tenemos bueno ya para finalizar tenemos una última pregunta y que voy a leer y ya comentarios finales ya para concluir preguntan que si la depresión puede incluso llegar a ingerir alcohol o drogas a ver como otra vez si quiere si la depresión puede incluso llegar a ingerir alcohol o drogas así tal cual dice la pregunta a ver entonces a ver quiero entenderla como si al tener depresión si como no bueno de entrada las drogas te llevan directo a la depresión estar con drogas o estar alcoholizado inhibe directamente a nivel neuronal y provoca entrar en estados de depresión así que si antes de que de la depresión de entrada si toma mucho la persona o se está drogando definitivamente es seguro que va a caer en estados de depresión así es y bueno comentarios que son un poco repetitivos agradecen la conferencia excelente plática lo que comentó les ha ayudado mucho entender que deben tener el control de sus vidas procurar mejor más la estabilidad emocional y bueno algunas personas que han comentado que padecen depresión o han padecido depresión y que a pesar que han llevado ya tratamientos anteriores esta esta plática que usted nos dio pues les ha ayudado también muchísimo a entender y como que a fijar más lo que lo que han trabajado entonces también nosotros por parte de la dirección de tecnologías de información e innovación de la universidad juárez autónoma de tabasco doctora minerva le agradecemos nuevamente su participación una excelente conferencia muy buena sobre todo por estos tiempos repito que estamos viviendo gracias nuevamente muchísimas gracias una oportunidad más de darnos sí y gracias a usted y bueno también entender que el aula virtual que la universidad juárez autónoma de tabasco pone a disposición de toda la comunidad universitaria no solamente se debe de ocupar para las clases sino también pueden darse estos espacios para este tipo de pláticas muy interesantes como la que acabamos de tener el día de hoy entonces muchas gracias porque además de ser un tema actual y de mucha necesidad e interés ayuda también a fortalecer la estrategia de aula virtual que estamos llevando a cabo gracias nuevamente gracias a todos los asistentes por participar y perdón y perdón ya nada más para terminar si en algún momento de la comunidad universitaria que bueno cada división tengo entendido tiene su espacio de atención psicoterapéutica este en algún momento igual cualquier cosa podemos formar una red ya aquí lo veremos con ustedes donde podamos tener a lo mejor grupos de contención cuando se habla de contención en psicología es tener grupos que permitan mantener las emociones trabajadas por especialistas donde se pueda mejorar el conocimiento de estas y saber cómo expresarlas entonces se puede formar una red con todos los psicólogos me imagino que ya la institución educativa debe de estar viendo eso también porque aquí lo más importante efectivamente es la salud mental saber manejar estas situaciones que estamos pasando y cómo cuando Dios Dios quiera y nosotros también podamos ayudar a Dios logremos volver a salir a nuestros espacios áulicos cómo mantener este cuidado de la salud mental ¿no? es correcto porque es un temor que todos tenemos ah perdón es que no y quedan las órdenes de ustedes pues para cualquier evento que se tenga que hacer para poder ayudar a toda la comunidad universitaria sí por favor quede el espacio abierto la invitación permanente ojalá delectar con otros temas que tengan que ver con este respecto y la verdad que muy interesante y sí es una realidad no sabemos muchas veces qué es lo que va a pasar el día de mañana cuando ya termine esta situación de confinamiento que tenemos y por supuesto que es algo que también tenemos que tomar en cuenta gracias nuevamente y las las puertas virtuales del aula virtual de la Universidad de Juárez Autónoma de Tabasco quedan abiertas para usted y para todos aquellos colegas que quieran colaborar gracias nuevamente saludos gracias mi amable a todos excelente buenas tardes gracias gracias